Hoy chicos, la que se ha liado y la comunidad business no tiene ningún tipo de sentido No estáis preparados para este vídeo Porque es que la que se ha liado, solo te voy a decir una cosa El tío que la ha liado se llama Barracudas Pero ¿Quién cojones se llama Barracudas? Un tío llamado Barracudas ha reventado la comunidad business Es mentira lo que dice Chicos, comenzamos Para el que no lo sepa, Barracuda es una especie de pez muy feo con cara de mala hostia Pero con una cara de mala hostia tiene como una cara de lunes permanente Pater, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Zorrete de mi corazón Tenemos la comunidad business en llamas Vosotros sabéis que hace aproximadamente 4 meses Andoni compitió en culturismo natural En concreto en la asociación AECN Mira, lo de las siglas yo es que lo paso fatal, ¿eh? Salió campeón en su categoría, talla alta en Classic Visi Como ganó su categoría, luego hicieron el enfrentamiento del absoluto, ¿no? El overall Y es ahí donde aparece en escena Barracudas El chico que ganó, que es el protagonista de este vídeo, iba trilladísimo con una condición muy buena Y no olvidemos una cosa aquí, que al ganar le quitó la Procar a Andoni Por lo cual ahora con esta sanción no sé lo que pasará Pero en un mundo justo digo yo que si al primero lo sancionan, el segundo pasa a ser el primero Digo Se llevó la tarjeta Procar y gracias a ello pues la posibilidad de competir en el mundial ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esta semana subió un vídeo indicando que la ICN, que debe ser la internacional La habían sancionado y no podía competir en el mundial Bueno, voy a ser directo y explico un poco No te hace virgen, que lleves cuatro meses sin utilizar química no te hace natural A lo mejor si han pasado diez años, somos un poco tolerantes y decimos Bueno, venga, vamos a condenar de por vida, que se quiere competir contra los natipandis Que compita, tranquilo, no pasa nada Pero amigo mío, a unos meses vista no hijo mío, a unos meses no Barracudas, unos meses no Cinco años, siete, ocho, diez, te lo compramos, presiéntate con los natipandis, no pasa nada Perdonamos, un padre perdona, unos años, pero dale, dale, dale años, pero unos meses tú Cortó y a los meses se presenta Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿cómo sabemos que utilizaba química en el pasado? Pues porque lo decía Dejó una hemeroteca en Instagram donde comentaba cositas como por ejemplo Que llevaba cuatro meses sin el empujón químico En internet, chicos, y os lo dice alguien que lleva mucho tiempo creando una hemeroteca Que algún día me arrepentiré, en internet se escribe con tinta, no con lápiz Entonces, cortó, ya se debía sentir natural, porque al final sentirte natural es un sentimiento Hoy en día lo de autopercibirse, claro, es que hay que ser muy flexibles de mente Entonces él se autopercibe natural, ha cortado hace dos semanas, pues es que hay que respetarlo La cosa es que a raíz de publicar el vídeo se lió la de Dios, pues bueno, como cabía esperar Por lo visto ha echado bomba de humo y ha recogido el vídeo y ciertas fotos que le comprometían En un principio también, de la vorágine, ¿no? El incendio que se había provocado, puso su cuenta en privado Pero creo que a día de hoy, mientras estoy grabando el vídeo, ya la he puesto en público Debe ser, pues bueno, que ya se han calmado las aguas Ahora es cuando vienen los zorros Zorro, portaos bien, ¿eh? No me acuséis a nadie, ¿eh? Otra cosa que me ha parecido muy curiosa es la guerra encarnizada que hay entre las distintas asociaciones de culturismo natural Vosotros sabéis que hay cierta asociación de culturismo natural liderada por un señor Que bueno, que van todos locos, suelen tener una lucha encarnizada pues con el mundo En particular, pues bueno, con los samuráis de la aguja Pero realmente no, ¿eh? Estos hombres se pegan a cuerpo descubierto contra los dopados Y contra los natis de la otra asociación O sea, en la comunidad fitness hay dos asociaciones WNBF, no te líes torrete, es complicado WNBF y AECN Pues resulta que está la comunidad tan dividida que han aprovechado de un bando para echar mierda al otro Y esto nos deja claro una cosa que os lo he dicho muchas veces A nadie le importa el culturismo natural, a nadie Todos dicen que lo hacen por el culturismo natural pero les suda la polla Porque si no, no harían este tipo de cruzadas Si te importa el culturismo natural habría una hermandad entre distintas asociaciones Y es que aprovechan la mínima que ocurre para tirarse mierda, es que es increíble Aquí no gana nadie, aquí pierde el culturismo natural, lo veas como lo veas Y ha perdido también el pobre Andoni A Andoni sufre el escarnio público, todo el mundo le llama dopado Y ahora imagínate que no es dopado Imagínate que es natural Y que encima, aparte de recibir todo el escarnio público, es natural Y le roban la tarjeta pro Piénsalo por un momento, porque sé que mucha gente no le cree Pero piénsalo, porque es posible Natural, y encima le estafa un exdopado Es que nadie piensa en Andoni, por Andoni A mí cada vez me cae mejor este chaval, así te lo digo Baby No me llamen Vamos a ver aquí a mi compadre Que ha empezado Con el ciclito sano On Andoni On Deja de mentir No quería guerra, vamos a tener guerra Y tenemos dos por uno No os vais a quedar solo con esta noticia Os cuento otra Porque recientemente Joan Prader se ha entrenado con Hany Rainbow Que tú te estás preguntando ¿Quién es este hombre? No es un entrenador, es el entrenador Un tío que por lo visto ha subido a la tarima del Olimpia a 22 atletas 22 gutuletas Debe ser eso como un ser mitológico Debe ser, yo que sé, entrenas con él y anabolizas por 37 Debe ser increíble Te tiene que dar unos tips, conexión mente-músculo Bueno, alucinante La cosa es que Joan, claro, estaba obviamente emocionado ante semejante ser mitológico Y estaba ahí contento, entrenando con él hasta que el señor le metió un correctivo Y como debe ser, un buen entrenador tiene que ser duro, modo sargento Lo primero que le comento es Joan me estiras Que no le estiraba, no le hacía rengo completo de movimiento Luego se metió con su tríceps Y para finalizar, se metió con su tripita Básicamente le dijo que tenía que trabajar la respiración y el abdomen Porque Joan no entrena abdominales, ese es tu ídolo El Honey Rainbow Test este le ha metido la ITV y la ha mandado a recuperar a septiembre Es que le ha metido un rapapolvo en poco espacio-tiempo que le ha dejado vuelta y media Obviamente, para aquí, para los obsessive, para que no se pongan nerviosos Obviamente, todos sabemos que Joan es un tío con un potencial incalculable Si no, créeme que este tipo de colaboraciones no están abiertas a todo público Tiene un valor incalculable, pero es jovencito, es precoz Todavía tiene que aprender muchas cosas Lo que está claro es que va por el buen camino porque se está juntando a los mejores Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado muchísimo Muchas gracias por el apoyo al Pater Yo os bendigo y antes de iros chicos, si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Cabo Team del equipo de los malvados, pinchad aquí Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!